¿Qué tal amigos? Estamos de regreso con ustedes. Hoy, como hace un poquito de calor en nuestra ciudad, dijimos, ¿qué perfume les traemos? Algo retro, algo vintage, pero ideal para el calor. Y Martín nos trajo Beach Hot Damage. Es un perfumón. Y que más un duque, ¿no? Que les gustan ya los suscriptores, nos han dicho, a la banda, qué bueno que piensen en los bolsillos de los Perfum Brothers y pues a ver si se parece o no, ¿no? Sí, sí, porque si eres una persona pudiente, como Martín, pues te vas por Beach Hot. Si eres como yo, humilde y pobre, que te más alcanza, pues para unos chicle motita te vas por Killer Hood de cabana. Martín dice que este promete mucho. Yo Beach Hot me gusta muchísimo. Además, ese era tuyo, así que pudientes. Sí, sí, sí. Por eso lo tuve que vender, porque por querérmela dar de pudiente, lo tuve que vender. Pero Beach Hot, vamos a probarlo, para recordarlo. Qué joya, qué joya. Es una joya de... Menta, gálvano. Hiedra, beti, vermuzgo. Mucho morro. Notas amaderadas, mirra, pachuli. Qué joya, qué joya. Es un perfumón. Y aclaro, este no es para chavitos. Al menos que seas un junior empoderado, pero de ahí en fuera, como para ir al antro, no. Pero para ir a la playa... De hecho, yo cuando te lo vendí, le había dado un buen bajón y sí lo usaba mucho, pero exactamente para eso. Iba yo a la playa. Tengo un web de Martín para que lo sigas probando. Iba yo a la playa, me echaba este perfume. Me metí a la playa a bañar y saliendo todavía olía a esta belleza. Proyecta y dura como ningún otro. Pero bueno, de esto no hay duda, que nos gusta, que nos encanta. Y vamos a ver qué tal lo que nos trajo Martín. Ya saben que Martín, latina a veces con estos dupes bien cañón, ¿eh? Sí. De bote pronto, la botella está bonita, está simpaticona. Martín, ¿cuánto ronda este perfume? Este ronda unos 60 dólares por ahí, 60 dolaritos. Está económico. 1.200 pesos. Ok, sí recuerda, sí recuerda al Bichcox. Sí, hay diferencias, pero... No se siente ese galvano, esa menta tan fuerte. Más verde se siente. Pero sí trae las maderitas. Sí trae el ciprés creo que tiene, un musgo, musgo. Pero sí, sí, le falta que tenga ese galvano y esa menta fuerte. Sí. Pero recuerda a Bichcox en el secado. Bichcox cuando seca, pues ya no tiene esa menta, ya no tiene ese galvano. Y queda esto. Queda un perfume con vetiver, con mirra, con maderitas. Está rico. Sí. Está rico. Así que de pronto no son idénticos. No, no, no. En el secado sí se parecen. Pero, ojo aquí. Este está más fácil de usar para los chavitos. Este no está tan de señor, no está tan maduro. No se parecerá más al Acqua di Parma Club ese. Más verde, más... Exacto, este sí se parece más a Acqua di Parma Club. Si te gusta Acqua di Parma Club, creo que esta es una excelente opción para no gastar tanto. Aunque solo que no está, igual no está tan verde como Acqua di Parma. No tiene esa menta. Pero sí, sí que está muy, pero muy bueno Martín. Sí, sí. ¿Qué te parece? Este, pues ya los dos, ambos, lo usado es muy bueno el Bichcox. Desde que lo olí, vaya, me enamoró. Porque tú me dijiste, es un perfumón, cómpralo. Nunca lo compré hasta que me lo enseñaste. Y dije, no hombre, mío. Y me lo robaste, aquí está. Si lo quieren venir a probar, ya saben, vengan a Reina Roja, aquí lo van a encontrar. Sí, la diferencia que este no tiene casi menta, o no tiene. O a lo mejor se lo tiene, pero muy bajo. Se siente más verde, más un césped. Más colonia, podría ser. Tiene, bueno, el juego de las dos, pero lo que lo hace, digamos, conquistador y, como tú dices, increíble, embriagante, es el juego entre la menta y ese musgo. No, hombre. Aunque, sí podría ser un perfume madurón. O sea, como para arriba de 30 años. Creo que alguien de 28 se lo puede, de 35. Pero para uno, un cuarentón, creo que sería una joya de perfume. Bueno, definitivamente. Así que, amigos, si ustedes en algún momento han probado Beach Hot y buscan una alternativa más económica, o les gusta Acqua di Parma Club y a su vez quieren un perfume ligeramente más fresco y también más económico, Killer Hood Cabana es una excelente opción. Así que, láncense a probarlo, no se pierdan esta oportunidad. Y gracias por acompañarnos. Así que, yo soy Ángel. Yo soy Martín. Y juntos somos... Los Perfuradores. Los Perfuradores.